Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. La escandalosa declaración de Kanyaman y Demet Özdemir sorprendió a todos. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Los actores favoritos de Turquía, Kanyaman y Demet Özdemir, fueron durante mucho tiempo una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas. Sin embargo, en los últimos días se ha producido una declaración escandalosa que ha conmocionado profundamente a sus fans y al mundo de las revistas. La escandalosa declaración del dúo dejó a todo el mundo sumido en una gran confusión. La relación de Kanyaman y Demet Özdemir fue un tema seguido de cerca por los medios de comunicación y el mundo de las revistas desde el día en que comenzó. El amor del dúo, apoyado por sus exitosas actuaciones en la serie, casi fascinó a sus fans. Sin embargo, una reciente declaración reveló que su relación no era más que una maniobra de relaciones públicas. La escandalosa declaración de Kanyaman y Demet Özdemir dejó atónita a toda Turquía. La confesión de la famosa pareja de que su relación no era más que una relación de negocios creó un gran efecto bomba en el mundo de las revistas. Muchas personas que pensaban que habían engañado a sus fans durante mucho tiempo se sintieron muy decepcionadas con esta declaración. La declaración del dúo también tuvo una amplia repercusión en los medios de comunicación y en el mundo de las revistas. La revelación de la verdadera cara de la relación de Kanyaman y Demet Özdemir dejó a mucha gente estupefacta. Tras este escandaloso anuncio, las carreras de Kanyaman y Demet Özdemir también sufrieron una gran sacudida. Las series y proyectos del dúo se encontraron con una gran reacción tras esta declaración. El anuncio de que la relación de la famosa pareja era solo un movimiento de relaciones públicas también causó una gran pérdida de confianza a los ojos de sus fans. Mucha gente ha empezado a perder interés en los proyectos de la famosa pareja. La escandalosa declaración de Kanyaman y Demet Özdemir fue también un ejemplo para otras parejas famosas. Parece que las acusaciones de relaciones falsas, que se dan a menudo en el mundo de las revistas, se examinarán aún con más cuidado después de esta declaración. El anuncio del dúo de que su relación era solo un movimiento de relaciones públicas también empezó a cuestionar sus verdaderos sentimientos. Los fans empezaron a pensar que la pareja, a la que antes creían sincera, en realidad no tenía ningún vínculo emocional entre sí. Tras esta escandalosa declaración, el futuro de Kanyaman y Demet Özdemir también está lleno de incertidumbre. La famosa pareja se enfrenta al gran reto de cómo afrontar las consecuencias de esta declaración. La escandalosa declaración de Kanyaman y Demet Özdemir, una de las parejas de las que más se habla en el mundo de las revistas, también tuvo una amplia repercusión en las redes sociales. Las confesiones del dúo iniciaron un gran debate en las plataformas de las redes sociales. El anuncio de Kanyaman y Demet Özdemir de que su relación era solo un movimiento de relaciones públicas también abrió el camino a muchos rumores en el mundo de las revistas. Con esta declaración del dúo, se empezó a pensar que algunos de los sucesos anteriores eran falsos. La escandalosa declaración de la famosa pareja también fue capaz de hacer tambalear la confianza de sus fans y de los medios de comunicación. Al enterarse de que la relación del dúo no era real, mucha gente empezó a perder interés en los proyectos y carreras de la famosa pareja. Finalmente, la escandalosa declaración de Kanyaman y Demet Özdemir parece que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. La revelación de la verdadera cara de la relación del dúo sorprendió a muchos y provocó que las discusiones fueran en aumento. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.